Eso que suena es la aguja del marcador de tu tanque de gasolina que está feliz por estar siendo cargada en Gasolinera Plaza Progreso Aquí la gasolina sí te rinde, aquí la aguja sí se mueve Échale con ganas, échale con confianza En Gasolinera Plaza Progreso la gasolina sí te rinde